¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los señores de la página de tiempo.com.m que nos encontramos en la mueblería Neira, lugar donde un cliente inconforme se quería llevar un mueble, sin embargo arreglaron el problema. Solo que un agente de la Policía Municipal acudió a este lugar después de los reportes de un intento de error.